Paco Domínguez Sosa, que me va a hacer el gran honor de acompañar para todo este público que está aquí presente esta tarde y para todos ustedes que están allá en sus hogares. Vamos a prepararles esto que es del señor Adán Torres y que es esta preciosa melodía almohada para todos ustedes. Con mucho gusto. Amor como el nuestro no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes contigo toditas las noches, te quedas callada y sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias sustias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. A veces te vi, yo callada y ausente, y sufro en silencio, a veces te vi, yo callada y ausente, y sufro en silencio, si no como tanta gente, quisiera gritar de que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo, solo es para amarte, pero todo pasa, allá los sufrimientos como las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias sustias, pero estás dormida, pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo estás, solo estás, mi alma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jovem, Marco Dominguez Sosa! ¡Muchas gracias!